La energía, para mí me gusta que hay varios tipos de energía, como la energía solar y la energía que podemos tener nosotros en los alimentos. La energía, la capacidad, la fuerza que tenemos, puede ser una definición de que es la capacidad o fuerza para transformar o transformar de una a otra. Y la energía es un poder transformador que no se puede ni construir ni destruir, solo se puede transformar. Están las energías eléctricas, solares. ¿Y qué es la energía? ¿Qué representa? ¿Para qué quiere la energía? La energía para que me dé energía en el cuerpo, para hacer los trabajos que tengo que hacer. ¿Qué es la energía para vos? La energía es andar bien y tener gana de trabajar y andar bien. ¿Y el trabajo? Y el trabajo es salud. Para mí, tengo 70 años, ando de a caballo como un pibe, cuido mis animales y me levanto a las 5, a las 6 de la mañana y todo lo digo.